Libra, Libra la carta de los enamorados, la carta de los amantes, las cartas del 2 de copas están todas relacionadas y para ti todos los aspectos del amor van a ser tratados este día. Te vas a estar cuestionando si eres del signo de Libra los acuerdos a los que quieres llegar con los seres queridos. Esto me habla de una carta o de una situación muy romántica, del descubrimiento de lo que se quiere en la vida de pareja. Pero si eres del signo de Libra y no tienes pareja, también hay conversaciones con hermanos o con amigos de muchísima sinceridad. Para bien, esto me encanta, te vas a sentir súper claro. Visualízate a ti y a esa conversación con esa persona o lo que quieres que suceda a través del amor dentro del cubo de Metatron. Puedes también mover las energías con un péndulo y verás que esto se va dando desde el agradecimiento y desde la verdad. A través de la carta del arcángel Metatron te dice visualiza todo en un color amarillo para que disfrutes y se instale la alegría. Eso está bonito y sobre todo la seguridad de las decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!